La naturaleza dividió a la ciudad de Quito en dos con una loma que siempre supo lo que hacía, el panecillo. Ella ubicó al norte a los ricos y encerró en el sur a los pobres, intentando que no nos mezclemos, que no nos miremos. Por supuesto, las autoridades sellaron el acuerdo y colocaron sobre la loma una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Yo nací en el sur. Jordi, me voy a quedar hoy a dormir aquí en tu casa. ¿Y trabajan juntos? En el banco, sí. ¿Qué ya estás de borracho que te estás chocando con la gente antes de horas? Mamá ya está viviendo en mi casa, ¿o? ¿Qué después de que probó la dosis que le di? ¿Le encantó y se quedó? Las dosis, dice, ve, no tienes ni para tabacos, ¿qué dosis? Ve, ¿y por qué están actuando tus amigos tan raro hoy? Envidiosos. Envidiosos porque somos amigos. ¿Qué es esto? Ese es un cholómetro, ¿no te han mandado esa nota? ¿Pero por qué lo tenés aquí en el carro? Para revisar de vez en cuando y no mandarme choladas. Mírenme a los ojos que le estoy hablando en serio, porque la oportunidad que usted le está pidiendo a la vida ya le llegó. Jorge Chicaiza Cisneros. ¿Así me bautizaron? No, hombre, cholo, carajo. A los 18 lo cambié legalmente. Jordi Lamota Cisneros se parece más a mí. Se caló. Se caló.